Llega un chingano, ya llega Rosalba, llegó tu tía Raquel, le habla por teléfono, llega Rosalba sin hijos, sin maridos, sin nada. Tía, qué milagro, cómo está usted, he querido ir a México, pero con las obligaciones ya no se puede, y la falta de esto. No, pues sí, se comprende, se comprende. Y luego el marido que es chupetoco, los menos se puede, ¿verdad? Y este, ya me dice, este, la verdad es que sí, yo. Pues yo aquí en Guachinango, les digo a mis amistades, que tengo dos mamases, una aquí en Guachinango y otra en México. Y me dice, mi mamá se enoja, que por qué digo que usted es mi mamá. Pues claro, no me fueron a aventar con ella, ustedes me fueron a aventar con mi tía, y póngala que lave las pisas, y póngala que lave la ropa, y póngala que haga esto. Y mi tía nomás las oía, decía, ahorita van a ver qué maltratada le voy a poner a Rosalba, para que se enseñe que no se case sin permiso, papás. Y ahorita van a ver, ya que me dice cuando se fueron las tías, a ver tía, ¿qué se les quiere que le hagas? Nada, Rosalba. Tú eres mi invitada en mi casa, que es tu casa. Y tú aquí lo que me quieras ayudar va a ser de tu voluntad, pero no esperes que yo te pongas en casa. Pero es que le dijeron mis tías que me pusiera a poner trabajo más pesado que tú. Tus tías son una cosa, y tu tía Raquel es otra cosa. Así es que tú llegaste a la casa donde te van a maltratar. ¿Y luego que le hablara a quién? ¿Al del pecado? Ah, le digo, nada más llámame al del pecado. Es decir, lo quiero aquí con urgencia. Sí, ya le hablé, y le dije que quería usted hablar con él. Y dijo que mañana a mí lo venga. De enbranito ahí lo tuve. Buenas tardes, señora, soy Víctor, quién sabe qué, y a sus órdenes estoy para servirle a lo que usted diga, lo que usted ordene. Bueno, pues necesito que se case usted con Rosalba por lo siguiente inmediatamente. Sí, señora, mi mejor disposición estoy de casar, y no más que sus papás allá no me quieren. No, pues aquí es todo lo contrario. Aquí yo voy a representar a Rosalba como si fuera mi hija, ante la ley. Y de aquí Rosalba sale casada, porque es su deber de usted, caballero. Y dijo, señora, cómo no, para esto, cuando le agloraron a Rosalba a sus papás, que sí querían asistir al casamiento, que porque yo ya estaba Víctor aquí, y dijeron, no, ya ustedes dijeron que se me van a casar aquí en Mochina, que porque la sociedad así lo exige. Bueno, pues entonces le dije, bueno, pero Rosalba, si me des un cuatro para que te hagan irte y no te case, Víctor, me hablas inmediatamente y voy, porque esas tías son muy mañosas, así es que tú me hablas. Y usted, Víctor, también, no, sí, señora, para mí usted va a ser la mamá de Rosalba, dice ahorita. ¿Pero usted la quiero allá? Ah, claro, si yo voy a ser testiga principal de su matrimonio. Y allá llegó Raquel volando las caras. En avión iba yo a ir, nomás que no había aeropuerto. No, pues como iba a aterrizar sin aeropuerto. ¿Y luego el día de la boda, mamá? Ah, y luego dijo la madre, pero yo no voy a firmar, dijo la madre. Entonces voltea a Rosalba, tía, ¿quiere usted firmar como mi mamá? Sí, y Rosalba, ya, pocha, ¿usted me autoriza que firme como su mamá? Sí, Raquel, yo no firmo nada. Perfecto. Yo seré la firma de su mamá. Y allá en su acta de matrimonio está, la firma de su mamá, Raquel Cuevas Salvador. Porque la señora India, Totonaca, esas sí son Totonacos. Dijeron, no vais a apuntar eso, no vais a robar eso. No le saqué, no le saqué. Ya está apuntado. No le saqué. Son historias de la vida, mamá. Y alguien es de que, bueno, pues ni modo. Pero de que Rosalba se casaba, po, la chihuahua. Ya embarazada y no se iba a casar. Oye, no. No, eso sí que no. Y al rato me juzgarán que por qué no grabé estas, por qué no grabé todas las historias, sobre todo historias de mí. Pero, pues, pendejos, ¿por qué no estaban acá, verdad? Sí. No, 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 eso sí que no. Mira, los mayores. Ah. Dijo la India, tía. Dijo, ¿qué? Me eché una marita, sí. Respecto a que yo tenía yo... Una deuda. Ah, sí. Que porque Polo, su mamá de Polo, o sea, papá, estuve en su casa de doña Filo. Y le dije, no, 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 ustedes están muy erradas. Yo no vengo, no acepto a Rosalba para cobrar deudas o pagar deudas de favores que yo no pedí. Si un poco hombre vino a pedir favor, eso fue porque no tenía pantalones ese señor. Y no digo nombres. Pues díganos. Pero yo, yo no ando con esas cosas. Así es que... No, y les dije, ahorita ya se me van las juntas. Pero, este... No, ahí aproveché para decirles las verdades. ¿Qué querían que paguen? Porque tenía yo que pagar con ese favor que le hacía yo a Rosalba, tenía yo que pagar el favor que me había hecho Polo a mí. No, doña Filomena, que fue hermana de mi mamá. No, pues doña Filomena me aceptó en su casa porque se sintió con la obligación de que era yo su sobrina. Entonces ellas no eran quien para decirme lo que yo podía pagar y no podía, pues no debía de pagar. Exactamente. Pero como eran más esas y eran más Totonacas indias que a su modo... No, no, no. Pobre gente ignorante. No sé. Esas ni cómo juzgarla porque son ignorantes. No, no sé. Pueñadas. Sete. Sí, sí, sí.